No, 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 no. Tú por aquí, por allá, el amor servido. Y tú, dime si, si te va, mi camastro es fuerte Y tú, más liviana y sutil que la goma espuma Tú, no sé si estarás, me voy desnudando Tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño Y tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca Tú, eres mucho mejor Beso de un minuto Tú, no lo das, no lo das Cómo es que has venido Tú, que me quemas Y yo, que ya empiezo a vacilar En un tris de locura Suficientemente mal Que no sé si eres mía Si haces el amor Te cantaré como si Fueras perrucía Cantaré Y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Diré a la lluvia que al caer Amaine el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías Música Tú no serás Tal vez tú Una pizca de jabón Que te deslizarás Dime que hace tiempo ya Necesitas de mí, que respiras con mi voz Dime que no eres tú, solo un espejismo Tú, que me quemas y yo, que ya empiezo a vacilar En un triste locura, suficientemente mal Que no sé si eres mía, si haces el amor Te cantaré como si fueras melodía Te cantaré y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti, muchacha triste Te cantaré, diré a la lluvia que al caer Amaine el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías tú La la la, la la la, la 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 La, 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 la...